¿Qué tal chicos? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y bienvenidos, como bien estáis viendo en el título A la batalla de rap Entre Farnetha Freddy y Bendy And The Inmachin, lo han hecho mis colegas De Rocket Gaming y me han dicho Oye, Bers, por favor, tienes que señalar esto a tus foconeros Reacciona a este vídeo que hemos preparado con muchísima amor Y digo, oye, pues me parece una idea cojono de aparte Farnetha Freddy ha sido una saga realmente Querida en el canal y Bendy and The Inmachin Aunque quizá no ha sido tan querida como Farnetha Freddy Pero yo le tengo mucho cariño y obviamente cuando salga La parte número 3 de Bendy La tendremos en el canal, así que chicos Tengo aquí una de esas batallas épicas Espero que me pongáis en los comentarios Ahora mismo con quién os quedaréis O con Bendy o con Farnetha Freddy Chicos, ponedme en los comentarios quién os gustaría Que ganara esta batalla de rap También os voy a dejar en la descripción Tanto el canal de esta gente, de Rocket ¿Vale? Como el vídeo para el que le pongáis Que venís de parte de Bers Y también que dejéis un montón de fucolikes En este vídeo si queréis ver más vídeos Como estos, ¿vale? Que es que la verdad es que Quiero parar un poco a hacer vídeo de reacciones Pero llevo toda la semana que me enviáis cosas Que cada una es mejor que la entidad Y digo, tío, necesito ver esto Necesito ver lo otro Y no paro, y no paro Así que bueno, tengo ya todo aquí preparado Vamos a darle en 3, 2, 1 Que no me quiero liar más Ojo Ahí estamos en la zona de Farnetha Freddy, ¿eh? Freddy vs. Bendy, ¿vale? Es Freddy ¿Quién ganaría? Freddy o Bendy Veamos Freddy ¡Hostia, que vos vas a estar en la catena de estas, tío! ¡Vale! Está muy guapa, ¿eh? ¡Uh! Vale Obviamente va cantando muy rápido Y yo lo voy entendiendo Pero no me da tiempo a traducir La tinta está saliendo En mi máquina Voy a tirar a todos estos amigos en mi máquina Epic Qué guapa es esta parte Tío, algún día va a ir una canción de esta, tío, ¿eh? ¡Ja, ja! ¿Le está metiendo en la caña a mi mismo Bendy? ¡Wow! Me está molendo mucho más la parte de Bendy, ¿eh? ¡Qué guapa! ¡Vale, Teddy y Teddy! ¡Vale, Teddy! ¡Me está molendo mucho, eh! Wow Vale Si se ha acabado ya, que creo que no, que le queda un poco Yo por ahora me quedaría con Bendy, Bendy me ha molado mucho más La contestación que le ha metido A Freddy Diciendo que su sangre Iba a ser tinta negra y demás como Pasa en Bendy and the machine Brutal Tío, mola mucho Incluso aunque no sepáis inglés El remito que lleva Mola mucho Muy grande la gente de Rocket Aparte que la tenéis en Spotify y demás Dejaros todos los enlaces en la descripción también de Spotify, iTunes y demás Vale, para que lo tengáis todo ahí Pues bueno, sin más chicos, esta ha sido la canción de Finance of Freddy Contra Bendy and the machine Yo me quedaría con Bendy Os lo digo, eso que me gusta En este caso mucho más Finance of Freddy Pero creo que le ha metido una buena paliza El de Bendy Sin más chicos, que tenéis mis redes sociales como Twitter Insta, mi Facebook Todo está en la descripción Si ya sabéis que me podéis seguir por ahí Que os os quiero un montonazo Que nos vemos Un abrazo muy pero que muy grande Y bueno, que me sigáis en mi Twitch Que también está en la descripción Y seguramente esta noche habrá bien Así que FUKOR